Adiós, adiós, mamá, para conseguir la paz, adiós, adiós, mamá, todos somos colombianos, adiós, adiós, mamá, hoy no veo porque había, adiós, adiós, mamá, no tenía vida tranquila, adiós, adiós, mamá, ni de noche ni de día, adiós, adiós, mamá, tenemos que consultar, adiós, adiós, mamá, con el presidente santo, adiós, adiós, mamá, y el presidente Uribe, adiós, adiós, mamá, y también con Sino Yenco, adiós, adiós, mamá, y todos los colombianos, adiós, adiós, mamá, Colombia, adiós, adiós, mamá, la nación está complicada, adiós, adiós, mamá, la violencia no se acaba, adiós, adiós, mamá, y nunca me pone sí, adiós, adiós, mamá. Ok, creo que esta canción abre el tema de discusión de los últimos 40 minutos. Yo personalmente quisiera escuchar a los estudiantes de grado octavo, noveno, décimo y once de la institución educativa Colegio Compartir, para ver qué nos tienen que decir de esta discusión, salir de la montaña. Estamos hablando del desplazamiento forzoso, estamos hablando de política, estamos hablando de una postura que quisiera conocer. Profe Gina, aprovechando la oportunidad y reitero lo enriquecedor de este espacio que nos permite crecer desde el hashtag Juntos Aprendiendo en Casa y también tenemos la oportunidad de tener aquí estudiantes representativos del ciclo 4 y ciclo 5. Quisiera que aprovecháramos estos nueve o ocho minuticos para que habláramos en relación a esto. ¿Qué opinamos? ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué de tantas cosas que menciona la canción Salí de la montaña de Seferina Banques, Salí de la montaña, Rutas al Sur, podemos aportar? ¿Conocemos a alguien que haya sido afectado alguna vez por el desplazamiento forzoso? ¿Qué opinión tenemos desde nuestra perspectiva? Como unas personas que hacemos partícipes de una sociedad que muchas veces ha sido vulnerada en diferentes partes, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, en diferentes aspectos. Hablando hoy de la raza, ¿por qué no decirlo del color? Hablarlo de grupos revolucionarios, de hablar un poco de lo que significa o lo que significó los malos tratos que el gobierno dio a estas luchas, ¿cierto? Y que transformó quizá en algo peor, que sin duda trasciende y se hace presente, ¿por qué no en la escuela? Estoy seguro que conocemos a alguien. Entonces, me gustaría escucharte, profe Gina, y le damos la palabra a las chicas para que nos cuenten un poco de este trasfondo, ¿no? De esto que es tan delicado de tocar, pero tan importante. Bueno, quiero comentarles que durante toda la transmisión les estaba apuntando que el desplazamiento de los afrodescendientes siempre ha sido desde la mercancía. Tengamos en cuenta que no fue libre, la situación no fue libre. Los europeos han viajado libremente, mientras que los afrodescendientes fueron tratados desde mercancías, desde una justificación del mercado que todavía se vive en toda Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, los más afectados dentro del conflicto armado han sido las comunidades afro, ya que en los territorios donde ellos viven es donde se encuentran los mayores recursos. y a partir de eso, desde la lógica capitalista que se lleva en el mundo, ellos han sido los primeros afectados. En esta cuarentena nos hemos dado cuenta que es importante estar en comunidad y a partir de eso, esta canción nos hace reflexionar que las comunidades afro han sido las más resistentes en su proceso, porque ellos han dado sus vidas. Las mujeres de las comunidades afro han sido las secundas armas del conflicto armado en todos los sentidos. Han sido desplazadas, han sido maltratadas sexualmente, han sido las que han puesto a sus hijos frente a este conflicto. Tenemos que tener en cuenta que en todo el mundo las comunidades africanas han sido relegadas. Y hoy es ese día para levantar la voz con ellos y decirles estamos con ellos en todas las situaciones, lastimosamente en nuestro país, por ejemplo, la participación de las comunidades afro son mínimas, aunque seamos un país multinacional, multicultural, todavía la población afro tiene menos del 50% de representación. Y lo peor es que esas personas que dicen ser afro no están pensando en sus comunidades, sino en sus beneficios propios. Adicionalmente, actualmente todavía existen comunidades afros donde se plantea el blanqueamiento. ¿Qué significa ese blanqueamiento? La gente todavía no cree en esa connotación de ser de la identidad afro, sino quiere reflejarse a la cultura homo-juincante europea y a partir de eso se genera un proceso de blanqueamiento. Por eso que este día es importante para la visualización, ya que en nuestra historia tenemos muchos, muchos héroes, mujeres, líderes, periodistas, literatos que han que han representado nuestro país. Es el caso, por ejemplo, investigando de un magistrado en el siglo XIX que era afro y la historia lo pintan como blanco. Es decir, la primera pintura del primer juez, el magistrado es un juez, lo pintan blanco porque para que el afro pueda renacer en la historia lo blanquean. Y es algo absurdo y hoy en este día es la importancia de la visualización y que los afros se reconozcan. Nosotros en el colegio tenemos una minoritaria comunidad afro y pues a mí me gustaría que ellos estuvieran más en esta presentación, lastimosamente no lo tuvimos, pero tengamos en cuenta que la comunidad afro en el mundo ha sido desvalorizada y a sí mismo ellos mismos se lo han creído. Tanto así que ser negro o decir que es negro para ellos es un insulto. Yo ya estaba mirando un programa en Haití, no en Haití, no, en Jamaica, donde la gente se blanquea. ¿Qué significa eso? Literalmente toman el cloro y se lo aplican en la piel para verse más blanco. como si el color de la piel significara algo en relación a los valores humanos. Ahora, acá en estas zonas en el Chico también hacen esos procesos. Entonces, tengamos en cuenta dos cosas importantes. Es importante tener en cuenta el reconocimiento histórico de la comunidad afro y su resistencia, apoyarlos y asimismo reconocer ese respeto que tienen ellos. Porque sin ellos créanme que nos hubiera generado toda la cultura, toda la historia que tenemos. Claro que sí. Y lamentablemente en Colombia y en el mundo no somos los únicos si tú vas a las favelas en Brasil o tú vas a Uruguay toda Latinoamérica donde viven los afros son las zonas donde están más precarias condiciones. Y lastimosamente parece como si se quisieran eliminar. Sin embargo, este día es para recordar la presencia. Recordar que todos venimos de esa afro, de esa África y que el color de piel ya no debe ser importante y sobre todo en nuestra Colombia porque en nuestra Colombia somos más mestizos que cualquier cosa, no podemos hablar de blancos y negros. Creo que eso ya debería abolirse y eso tiene que ver con el pensamiento en la escuela. Claro que sí Ginita. Vamos a darle la oportunidad a nuestros Radio Bosco oyentes de que en los siguientes minutos se pronuncien frente a lo que estamos hablando, se pronuncien frente a salir de la montaña, a todas estas cuestiones que nuestra profe Gina de Ciudad Nueva Salesiana nos comparten esta mañana y le damos la oportunidad a Luna, Stephanie y a Melisa de que preparen un argumento que también nos hable un poco sobre eso del blanqueamiento. Yo como maestro de ciencia y tecnología considero que es un tema muy nuevo para mí, que me llama muchísimo la atención y del cual deseo aprender más. Y se hace aún más enriquecedor esta experiencia y como es de experiencia lo que estamos hablando de nuestro sentir, quiero compartirles una canción hablando de las favelas de Brasil y de esa dura problemática social que si bien es cierto también la conocemos nosotros y la canción de Salí de la montaña de la señora que estábamos hablando ahorita de Kaferina Banques Salí de la montaña también nos muestra esa cruda realidad de las armas. Con ustedes les presento el rap de las armas se titula una canción que habla de todas las problemáticas que tiene Brasil. ¡SUSCRÍBIA! ¡SUSCRÍBIA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!